Bueno, aquí estamos en RiseUp. RiseUp es un grupo de gente que se dedica a desarrollar herramientas de comunicación para organizaciones sociales horizontales y democráticas. Tiene una serie de servicios muy interesantes, como cuentas de correo, listas de correo, chat y demás. Lo que nosotros vamos a estar viendo ahora es un servicio que se llama Crabgrass, que es una especie de red social para organizaciones sociales, que lo bueno que tiene es una muy interesante privacidad, es decir, nosotros podemos controlar qué es lo que compartimos y qué es lo que no, y una seguridad extra que toda la información que nosotros cargamos en esta red social está guardada en servidores de manera encriptada, es decir, nuestra información está bastante segura con respecto a lo que puede ser la información online. Esto por eso sirve mucho para organizaciones que, por cuestiones de seguridad, deseen mantener sus datos y su forma de trabajo y su estructura con el mayor anonimato posible. Crabgrass es una aplicación de software libre, es decir, pueden ver su código, fuente y qué es lo que hace y qué es lo que no. Esto es por desarrollar, no hace falta que lo vean. Y también pueden aportar a desarrollar las herramientas, mejores herramientas, si se copan mucho. Les dejo este enlace, como el resto que voy a ir haciendo, y vamos a ir visitando en la descripción del video. Entonces, básicamente lo que vamos a estar viendo en este primer tutorial es cómo crear un perfil, cómo actualizar nuestra fotito y algunas de las cosas que podemos crear de las páginas. Después vamos a ver grupos. Bueno, entonces, si nosotros no tenemos un usuario, es la primera vez que entramos, que se entra por acá. Si ustedes ponen riseup.net directamente les van a mandar a esta página. Para entrar a esto tienen que agregarle www.riseup.net Les recomiendo ponerlo como favorito o guardarlo. Lo bueno de esto es que una vez que se haga la costumbre y te acostumbras a eso, pasa a ser como una especie de Facebook que lo tenés siempre abierto en la medida que lo vayas necesitando. Si entramos por primera vez, como les comentaba, podemos crearla haciendo clic acá. Nos pide un nombre de usuario. Vamos a crear uno de fantasía. Marcos. Reseña. Y eso es interesante. No necesariamente te pide un correo electrónico. O sea, nadie te va a estar mandando spam ni nada. Lo único que voy a decir es interesante a la hora de... Si nos olvidamos la contraseña, tenemos dónde recuperarla. Pero sí... Bueno, lo más recomendable es... Recorder la contraseña. No hay mucha vuelta. Lo escribimos. Y acá tenemos nuestro muro personal que vendría a ser como nuestro inicio de Facebook. Vamos a mostrar básicamente lo que se puede crear. Si vamos acá, sin hacer clic, nada más si posamos acá, nos aparecen estas opciones. Salpicadero es esta primera página que estamos viendo. Y acá tenemos una serie de cuestiones. Lo primero sí importante que les voy a pedir... Les voy a pedir a la gente que les esté mostrando este video para organización interna, es ir a Configuración. Esto es importante. También pueden ir directamente haciendo clic acá. Acá pueden ir cambiando cosas. Este es nuestro usuario. Pero podemos mostrar otro nombre que no sea nuestro usuario. Podemos subir nuestra imagen de perfil. Podemos agregar nuestro correo electrónico. Esto sería para recibir notificaciones de páginas que estemos observando. Esto es interesante a la hora de seguir un proyecto. Ahora, si no hay nada que nos interese, por el momento no hagamos nada. Un idioma y una sonora. En fin. Lo primero que necesitamos hacer para poder recibir solicitudes de amistad, digamos, y ver a nuestros compañeros, sería, en un principio, quien puede ver mi perfil, público, compañeros, ver mis grupos. En un principio les voy a decir que pongan público todo. Como para empezar, ¿sí? A interrelacionarnos con la gente que vamos sumando a nuestra organización. Pongamos todo público, después cada uno puede ir seleccionando una privacidad un poco más alta. Entonces tenemos la configuración de nuestra cuenta, ¿sí? En la que podemos cambiar cosas, los permisos, que esto es una cosa fundamental que hagamos. En perfil, podemos poner cierta información extra. Y acá donde dice bandera, podemos subir un archivo. Acá nos dice un archivo que es una imagen para que nos aparezca en vez de este color azul que viene por defecto. Entonces nosotros ponemos una imagen de... No hace falta que sea esta resolución, pero más o menos como para ponerle una ondita a nuestro perfil. Después podemos encontrar un panel de solicitudes en la que nos van a aparecer las solicitudes de amistad de compañeros y demás. Contraseña en caso de que querramos cambiar nuestra contraseña. Y destruir en caso de que decidamos irnos del servicio. Bueno, eso es todo por ahora. Este es nuestro perfil. Como ven, acá tenemos esta cosa. ¿Lo podemos compartir o no? Vamos a mostrar simplemente, como para que vean un ejemplo, qué cosas se pueden hacer en RaiSAP. Y por qué es algo que nos sirve para las organizaciones sociales. Básicamente nos da herramientas para conocernos y contribuir en un ambiente colaborativo y horizontal. Entonces nos permite compartir archivos, crear documentos colaborativos. En Wikis es como Google Docs, digamos, pero mucho más piola. Podemos generar foros y debates. Podemos subir imágenes. Tenemos acá unas herramientas de votación que son muy útiles a la hora de tomar decisiones. Como encuestas de aprobación o un voto clasificado. Hay una diferencia interesante entre estas dos. Y también tenemos herramientas de planificación como unas listas de tareas a la hora de quebrar un proyecto grande en distintas tareas puntuales y asignárselas a distintas personas de la organización. Bueno, esto es básicamente lo que podemos hacer. Esto funciona como grupos. Nosotros deberíamos ser parte de grupos o crear grupos en el que se van a compartir estas páginas y wikis y demás. Cortamos por acá el tutorial. Después continuamos en uno con un ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!